Hola a todos, es bueno verlos, quiero darle la bienvenida en todos los campus y aquellos que nos observan en línea, a los que se nos unen en los campus del extranjero. Realmente me estoy divirtiendo viajando cada semana a los diferentes campus, estando en diferentes partes de nuestra familia. Es muy divertido y estoy ansioso por conocer a los demás. Estoy muy contento. Ahora, si toman su guía de estudio, estamos en esta serie de cómo superar lo que estás pasando. Esta semana anterior fue semana de cumpleaños en la casa Warren. Tuvimos tres cumpleaños familiares. Este domingo fue el cumpleaños de Amy, pero más temprano esa semana tuvimos el cumpleaños de Cole y el de Caleb. Así que para el cumpleaños de Cole fuimos a los brincolines inflables y nos divertimos mucho con los brincolines inflables. Y para el cumpleaños de Caleb fuimos a un club de trampolín. Ya pueden imaginarme a mí en un trampolín. Y yo ya me estaba habituando a eso cuando de repente Cassidy, Cassidy tiene siete años, se me acercó y me dijo, papá, hay algo que quiero que hagas conmigo. Le dije, está bien linda, saben, yo estoy listo para lo que sea. Así que me tomó de la mano, me llevó alrededor a este gran concurso de barras de equilibrio. Así que nos ponemos el casco y esto es como el gladiador americano. Ok, ahora soy yo contra una niña de siete años. Saben, creo que esto será muy sencillo. Así que nos subimos en la barra de equilibrio y está sobre este enorme agujero lleno de esponjas suaves realmente acolchonadas. Así que si te caes no es un gran problema. Y estábamos en la barra de equilibrio. Ella se acercó a mí, me dio un tremendo empujón y me tiró. Saben, me tiró al suelo. Y caí en ese agujero. Y luego pensé, bien, eso estuvo divertido. Y luego empecé a levantarme. Pero debido a mi peso, estas esponjas colapsaron. Y ya sabes, me llegaban hasta aquí. Ok, así que era un agujero lleno de esponjas súper suaves. Y yo hacía así e intentaba salir, pero simplemente se iban hasta el fondo. Y pensé, moriré en este agujero. Y quería hacer un comercial. He caído y no puedo levantarme. Y de hecho, no podía salir literalmente, porque no había nada en lo que pudiera apoyarme hasta que finalmente Josh y Amy me tomaron de las manos y me sacaron. ¿Has estado alguna vez en un agujero del que no puedes salir? Es por eso que estamos haciendo esta serie. Porque todos tenemos agujeros financieros, agujeros emocionales, agujeros relacionales. A veces la vida es simplemente un agujero. Y hay cosas que no puedes rodear, no puedes pasar por encima, no puedes pasar por debajo, no puedes trepar por tu propia cuenta. Tienes que atravesarlo. Y algunas veces debes pedir ayuda. Ahora, estamos a dos terceras partes de esta serie. Estamos en la semana cuatro. Y tenemos tres más que queremos ver. Pero antes, quisiera hacer un repaso de dónde hemos estado. Porque hemos estado hablando sobre las seis diferentes etapas o las seis diferentes respuestas o reacciones ante las pérdidas importantes en tu vida. Perdiste tu empleo. Perdiste tu salud. Perdiste a tu cónyuge. Murió un ser amado. Tú has perdido credibilidad. Puede ser cualquier cosa. Todo el mundo atraviesa pérdidas en la vida. Todos tenemos pérdidas importantes en la vida. Ahora, estas seis etapas que hemos estudiado con moción, la pena, la lucha, hasta ahora, y veremos la rendición, santificación y servicio, no son realmente lineales. En otras palabras, no es como que atraviesas una y... Eso es todo. Ya has terminado. De hecho, puedes avanzar y retroceder entre cada etapa. De hecho, puedes tener las seis en un solo día. Puedes estar en conmoción y luego pasar a la pena y luego a la lucha y de repente te encuentras nuevamente en la pena. Eso es normal. No son lineales. No te graduas en ellas. En el tiempo de duelo, las atraviesas todas de diferentes formas. Así que repasemos. Primero, dijimos que la típica reacción cuando tienes una pérdida importante es la conmoción. Y en esta etapa te sientes aturdido. Y hablamos en ese mensaje acerca de clamar a Dios y dejar que otros me ayuden. Y hablamos acerca de cómo necesitas realmente otras personas en tu vida. Necesitas comunión en la conmoción. Porque no puedes pensar claramente y otras personas deben pensar por ti. No puedes orar claramente. Otras personas deben orar por ti. Tampoco puedes creer claramente. Necesitas a otras personas que crean por ti. Así que estamos en la conmoción y luego nos movemos a la etapa de la pena. Y aquí pasas de sentirte aturdido a adolorido. Y recuerda que dijimos que el duelo es algo bueno. El duelo es el camino de Dios para llevarte a través de las transiciones de la vida. No existe una vida sin cambio y no existe un cambio sin pérdida. No hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin duelo. El duelo es saludable. De hecho, no hacer duelo no es saludable. De hecho, el duelo es lo único que nos hace diferentes a los animales. Es la emoción más humana. Dios se duele. No es pecado hacerlo. Jesús lloró. Y hablamos sobre eso. Que no puedes ir alrededor de la pena. Tienes que atravesarla. Y la razón por la que tanta gente tiene tantos problemas en su edad adulta es porque nunca hicieron duelo por las pérdidas a su temprana edad. Simplemente la suprimieron. Y cada vez que suprimes la pena, eres tú quien va a enfermarse. Eres tú quien saldrá por todos lados con todo tipo de comportamientos extraños y cosas por el estilo. Debes enfrentarlo para avanzar. Hablamos de cómo los hombres no somos particularmente buenos en el duelo porque no nos gusta sentir nuestras emociones. De hecho, a veces tenemos miedo de ellas. Las suprimimos. No queremos tratar con ellas. Cuando los suprimes, tu estómago lleva a la cuenta. La única forma para avanzar es ir a través de él. Y no puedes suprimirlo. No puedes negarlo. Recuerda que hablamos sobre enumerar las pérdidas por las que nunca hiciste duelo. Son cosas que te ocurrieron y el duelo es mucho más que la pérdida de un ser amado. Puedes perder muchas cosas en la vida. Puedes perder tu identidad, tu credibilidad. Puedes perder tu salud. Puedes perder una posición. Luego identificas lo que realmente has perdido y luego le pides a Jesús que está en tu corazón quebrantado. La semana anterior hablamos sobre la lucha y si en la pena te sientes, si en la conmoción te sientes aturdido, en la pena te sientes triste y en la lucha te sientes enojado y ahora te sientes frustrado. Empiezas a señalar a Dios. Te pones algo enojado con Dios y le dices ¿por qué ocurre esto? Que es la pregunta del por qué en la vida. Y recuerda que la semana anterior hablé sobre cómo debes aprender algo que la Biblia llama lamento. E hicimos un pequeño patrón. Quejarse, apelar, recordar y expresar. Debes quejarte, decirle a Dios lo que piensas que es doloroso o injusto y luego apelar a la naturaleza de Dios. Tú eres un buen Dios, un Dios amoroso. Ayúdame con esto. Debes recordarle a Dios lo que Él ha dicho. A Él le encanta que le recuerde sus promesas. Y luego expreso mi plena confianza en Dios. Ahora, esta semana veremos la rendición. Y si la emoción que mejor describe la rendición es la paz. Es el camino hacia la paz. Recuerda que la semana anterior terminé el mensaje diciendo que la única forma que ganarás una lucha con Dios es rindiéndote. Y cuando lo haces, tú ganas. Porque Dios derrama bendiciones sobre ti en tu actitud de rendición. Y lo que quiero que veamos específicamente esta semana en rendición, el camino hacia la paz, es cómo dejar ir el dolor en tu vida. Cómo levantarte, cómo seguir avanzando. Cómo dejar el dolor en el pasado para que no te paralice. Porque hay mucha gente paralizada en algún punto de una pérdida importante. tuvieron un divorcio y eso define sus vidas. Ahora, a todo el mundo le ocurrirán cosas malas, a todo el mundo, a todo el mundo. Y tienes tres opciones cuando algo malo te ocurre. Puedes dejar que te destruya. Puedes dejar que te defina. Puedes dejar que te desarrolle. Puedes dejar que te destruya. Puedes dejar que te defina. O puedes dejar que te desarrolle. Lo que Kay y yo te mostraremos este fin de semana es cómo dejar que aún las cosas malas que ocurren en tu vida te desarrollen y te hagan crecer por medio del acto de rendición. Y veremos específicamente un pasaje en el que el rey David en la Biblia perdió a su hijo. Él tenía un bebé y murió. Ahora, la Biblia dice, puedes verlo en tu guía de estudio, en Romanos 15, 4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener nuestra esperanza. Encierra esa palabra, esperanza. La Biblia dice que Dios, todo lo que Dios nos dio en la Biblia fue escrito para alentarnos y para darnos esperanza. Así que estas historias en la Biblia no están ahí simplemente para hacer historias. Esta historia de David perdiendo a su hijo no es solo una historia, sino que nos muestra los principios del camino hacia la paz por medio de la rendición. Yo no sé qué pérdidas has tenido y tampoco sé qué pérdidas tendrás en tu vida, tampoco en mi vida, pero necesitas saber cómo responder ante ellas. Así que veamos a David en la historia de cuando él perdió un hijo y lo que aprendió a hacer como resultado de ello. En segunda de Samuel capítulo 12 versos 16 al 24 dice esto. David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Ahora déjame explicártelo. Betsabe estaba embarazada, luego el bebé nació y luego el bebé se puso muy, muy enfermo y estaba al borde de la muerte. Así que David se volvió loco y al igual que cualquier nuevo padre, él se postró en el suelo orando y llorando y dice que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. En otras palabras, estaba ayunando y estuvo toda la noche tirado en el suelo, estaba orándole a Dios. Entonces los ancianos de la casa, recuerda que David era el rey, los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Esto ocurrió durante siete días. Él no comía, simplemente oraba y al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían, ¿qué locura hará? Saben, ellos dijeron, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Estaban muy preocupados pero cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño? Preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. Ahora, esa es básicamente la historia y el resto de la historia que yo compartiremos con ustedes son las seis cosas que David hizo luego de una pérdida importante. Él ha estado orando por su vida para que este bebé mejorara, pero el bebé murió. Como te dije, yo oré cada día de la vida de Matthew durante 27 años para que Dios lo sanara de su estado mental. Pero no ocurrió. Fue la oración primordial en mi vida y no ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que David hizo luego de esto? ¿Dejaría que esto lo destruyera? ¿Dejaría que esto lo definiera? ¿O dejaría que esto lo desarrollara? David hizo seis cosas. Si alguna vez tienes que tomar nota es este fin de semana. Escribe esto. Lo primero que debo hacer si quiero encarrilarme en el camino de la paz es esto. Aceptar lo que no se puede cambiar. Es lo primero que debo hacer en el camino hacia la paz. Es el primer paso hacia la rendición. Debo aceptar lo que no se puede cambiar. ¿Sabes? Cuando la gente recibe malas noticias, ¿cuál es la primera respuesta? No puedo creerlo exactamente. No puedo creerlo. Lo rechazamos. De hecho, si tú le dices a alguien una noticia realmente conmovedora, eso es lo que harán. Harán eso. No, 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 no. Eso no puede ser. No lo creo. No puede ser. Es imposible. No es real. Porque nuestra mente rechaza las noticias conmovedoras. Y la primera reacción es no. No puede ocurrir. Esto no se supone que sea de esta forma. Esa es la primera reacción típica. Pero a poco a poco la realidad empieza a surgir y ya no puede seguirlo negando. Y ahí es cuando interviene la rendición. La rendición es aceptar una realidad. Eso es lo que hizo David. Observe en tu guía de estudio. Segunda de Samuel 12 a 22 y 23. David dijo esto. Ayuné y lloré mientras el niño vivía. Porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? La respuesta es no. ¿Qué está haciendo David aquí? Está aceptando lo que no se puede cambiar. Cuando tienes una pérdida inmediata, cuando tuve un hijo que unas horas antes estuvo vivo y ahora de repente está muerto y fue tan impactante, no fueron seis meses ya sabes, de cáncer, donde tienes tiempo para prepararte y todo es tan surrealista porque luego de algunas horas de repente ya no está allí. Y en realidad las primeras semanas seguí esperando que él entrara por la puerta. en la noche. Ahora, lo que intento decir cuando digo que aceptes lo que no se puede cambiar en cualquier pérdida que hayas tenido en tu vida, no importa cuál sea, lo primero que debes hacer es que si ya terminó, ya terminó. Y acepta lo que no se puede cambiar. Ahora, aceptación no significa que deja de importarte. No, no. Aceptación no significa que deja de doler. Duele. Aceptación no significa que pienses que lo que ocurrió es bueno. No lo es. Nada de eso es aceptación. Aceptación simplemente significa no puedo cambiarlo. David dijo, mi hijo murió y no puedo cambiarlo. quiero que escribas estas preguntas en tu guía de estudio. ¿Qué necesito aceptar que ha terminado en mi vida? ¿Qué necesito aceptar que ha terminado en mi vida? Tal vez ese empleo. Sigues pensando, tal vez me llamarán, tal vez me darán otra oportunidad. Cometí un gran error, lo arruiné, lo he estropeado. Esa fue una grandísima falla. Ha terminado. No habrá otra oportunidad. Tal vez es una relación que ya terminó. Y tú simplemente sigues esperando que volverá. Sigues esperando que volverá. Sigues esperando a que llame. No van a volver. Ha terminado. Tal vez lo que necesitas aceptar es que esa temporada en mi vida ha terminado. Tal vez en una ocasión fue a una reunión de la secundaria y no volveré nunca más. Porque ya habían algunas personas aún reviviendo la atrapada que hicieron en un juego de la secundaria. Yo dije consíguete una vida. eso ocurrió hace 20 años. Digo ya no estás en la secundaria. ¿Te has visto al espejo? Esta temporada de tu vida nunca volverá. Ha terminado. Y necesitas aceptar lo que no se puede cambiar. Y el pasado en tu vida para bien o para mal las cosas buenas y las malas son temporales. Ya no están allí. Lo pasado está en el pasado. Algunos de ustedes tuvieron un sueño y no ocurrió. Ya ha terminado. Debes conseguir un nuevo sueño. Debes conseguir una nueva visión. Debes conseguir una nueva meta para tu vida. Ese es el primer paso. Aceptar lo que no se puede cambiar. Segundo y que ahí vendrá a hablarnos al respecto es recuerda que no es el fin de la historia. No es el final de la historia. Es el segundo paso para poder encontrar la paz. Cuando experimentamos una pérdida devastadora y catastrófica es completamente normal que sientas que esto es el fin. Esto ha terminado. Nada bueno puede salir de esto. Todo se ha perdido. Cuando Rey David experimentó la pérdida de su hijo él era capaz de concentrarse en la esperanza creyendo que Dios no había terminado. En 2 Samuel 12.23 él dice sobre su hijo un día yo iré a él pero él no puede regresar a mí. Él entendió y aceptó que su hijo nunca estaría con él de nuevo en esa tierra pero estaba seguro de que se reuniría nuevamente con su hijo. Que su hijo no iba a regresar a él sino que sería él quien iría a su hijo y que la muerte del bebé no fue el final de la historia. Yo mencioné hace algunas semanas que yo sé que la muerte de Matthew no es el final de su historia no es el final de la historia de nuestra familia pero eso no significa que no hay momentos en los que no dude porque lo hago. Matthew está en el cielo pero yo no puedo ver el cielo puedo mirar hacia el cielo y puedo hacerlo tan fuerte como pueda puedo mirar una y otra vez y tratar de penetrar el velo de esa existencia y echar un vistazo en los cielos y no puedo simplemente no puedo hacerlo y lo que estoy aprendiendo a decir es esto Señor yo creo ayuda a mi incredulidad y si vas a ser honesto acerca de tu propio caminar con Dios seguro tendrás esos momentos en los que dirás lo mismo Dios yo creo en verdad yo creo pero todavía hay esas dudas hay cosas que no puedo ver cosas que son misteriosas con las que no sé qué hacer así que solo terminas oración con Dios ayuda a mi incredulidad no hay nada de malo en hacer una oración así verás Dios nunca se alegra con dejar que cada una de nuestras historias termine en cenizas Él promete que Él sacará belleza de las cenizas donde yo lucho no es en si Él sacará belleza de las cenizas sino en cómo cómo sacará Él belleza de estas cenizas porque estoy absolutamente convencida de que Él no permitirá que nuestra historia termine tan solo en cenizas yo les hablé sobre la caja de esperanza que tuve todos los años que Matthew estuvo enfermo y cómo yo creía y cómo metí todos esos versos a los que me aferraba que Dios habría de curar a Matthew y luego Dios no lo sanó y te dije que además de la reconstrucción de esta caja de esperanza también tenía la imagen mental de una vasija la cual llamé la vasija del misterio y puse todas las cosas con las que no sabía qué hacer en esa vasija tengo una amiga que sabe que yo soy muy literal y ahora tengo una pequeña vasija del misterio como verán y esa pequeña vasija tiene preguntas y cada vez que pienso en otra pregunta que no sé cómo contestar a la que no sé la respuesta que no puedo entender la pongo en mi vasija que coloco en mi mesa de devocional y queda ahí como un recordatorio de que esto es real esto es algo real con lo que estoy tratando las preguntas que tienes acerca de la fe y sobre las pérdidas en tu vida son preguntas reales así que si haces algo como esto una pequeña vasija o algo así el punto para mí al verlo no es que tengo preguntas que no puedo responder el punto de esto es que me recuerda que Dios no permitirá que las cenizas sean el final de la historia en el dolor una de las transiciones más difíciles que estoy descubriendo es avanzar hacia el futuro en lugar de dar vueltas en el pasado esto es algo muy desafiante para mí Jerry Sitzer escribió un libro que les recomiendo titulado gracia disfrazada lo tenemos a la venta él perdió a su madre su esposa y su hija de cuatro años en un accidente y escribió este libro increíble y él dice cuando habla de cómo avanzar hacia el futuro dice esto cómo podría yo imaginar un futuro sin ellos la simple idea me pareció horrenda cada vez que pensaba en el futuro aún los encontraba ahí pero ellos nunca estarían allí lo que sólo me hizo más consciente de lo devastadora que fue mi pérdida recordé un pasado que incluía personas a las que no quería renunciar e imaginé un futuro que excluía a las personas que quería tan desesperadamente mantener y eso me parece muy cierto cuando pensamos en el pasado nuestro ser querido está en él cada vez que piensas en el pasado esa persona que has perdido está en el pasado ellos estaban ahí y era una parte muy integral y es tan imposible al menos en esas primeras etapas vislumbrar un futuro en el que nuestro ser querido no está ahí y lo que ocurre si no tenemos cuidado es que quedamos atrapados en el presente nos quedamos atrapados aquí en esa tierra de limbo ya que no queremos dejar el pasado porque es ahí donde el ser querido estaba y no imaginamos un futuro en el que ya no están seguimos pensando que ellos aún están aquí así que nos quedamos en nuestra situación incómoda el presente algunos de ustedes están de acuerdo conmigo en que una sensación de culpa algo molesta puede presentarse han sido cuatro meses y medio estoy respirando de nuevo pero cuando se piensa en ir a un futuro sin esa persona a la que amas hay una pequeña sensación de que si avanzo hacia el futuro lo estoy olvidando lo estoy abandonando los que han estado en esa situación saben de lo que estoy hablando es una respuesta muy común a la pena o culpa o negación o dolor no quiero un futuro del cual mi ser querido no forma parte entonces como nos ayuda la rendición a encontrar la paz en esta pena al pensar en un futuro cuando como David entendemos que nuestro ser querido no volverá que las cosas no cambiarán ¿cómo podemos encontrar la paz? Sarah Young escribió en su libro devocional Jesús te llama ella dice esto sobre el futuro ella dice tu futuro se ve incierto se siente débil incluso precario así es como debe ser las cosas secretas pertenecen al Señor y las cosas futuras son cosas secretas cuando intentas averiguar el futuro estás aferrándote a las cosas que son mías dice Jesús esta como todas las formas de preocupación es un acto de rebelión dudas de mi promesa de cuidarte cada vez que te encuentres preocupado por el futuro Jesús dice arrepiéntete y vuelve a mí y yo te mostraré el próximo paso hacia adelante y el que sigue y el que sigue relájate y disfruta del viaje en mi presencia confiando que yo abriré el camino mientras avanzas como puedes ver aún no estoy totalmente ahí pero me estoy acercando el tercer paso que vemos en la historia de cómo David manejó la pérdida de su hijo es cuidar de ti mismo esto puede sonar extraño pero cada uno de estos pasos es parte importante del proceso de experimentar la paz de Dios segundo de Samuel 12 20 dice David se levantó del suelo se lavó se puso lociones y se cambió de ropa después de que murió su hijo el rey David se levantó del suelo donde había estado postrado en dolor él se puso lociones se lavó y se cambió de ropa sé que esas suenan como actividades comunes tomar un baño cambiarse de ropa eso es lo que hacemos todos los días ¿no? pero en el dolor y la pérdida hay algo que elimina el deseo incluso de cuidar de sí mismo cuando estás en un profundo dolor en el sufrimiento cuando estás de luto ¿a quién le importa lo que te pones? no importa ¿a quién le importa si tomaste una ducha? o hace cuántos días no te lavas los dientes ¿a quién le importa lo que ocurre en las noticias? el periódico no tiene sentido ninguno de los acontecimientos mundiales importa en lo absoluto de hecho comer a veces puede ser completamente irrelevante nada sabe bien o porque nada sabe bien comes más y más tratando de sentir algo nuevamente algo que se lleve este dolor dormir puede volverse un reto ya sea dormir demasiado o no lograr dormir noche tras noche hacer ejercicio suena como lo más ridículo que alguien pueda sugerirte y todo esto es muy comprensible si has atravesado ese tipo de dolor sabes de lo que estoy hablando porque la conmoción nos paraliza de una forma la pena nos envuelve de una forma pero el rey David nos da un ejemplo concreto de cómo empezar a responder gradualmente porque él aceptó lo que no podía cambiar y no podía hacer que su hijo volviera y porque él sabía que no era el final de la historia y que cada día aquí fue solo un día más cerca de volver a reunirse con su hijo él estaba dispuesto a vivir en la tensión tanto del luto como de la vida él estaba dispuesto a vivir en este lugar en esa tensión del llanto y del luto y él decidió que habría de vivir y vivir significaba cuidar de sí mismo físicamente así que se levantó del suelo me encanta esta imagen porque me dice que cuando escuchó la noticia cayó al suelo él tocó fondo cuando escuchó la noticia de que su hijo había muerto yo puedo entenderlo yo también toqué fondo cuando recibí la noticia así que se levantó del suelo y decidió darse una ducha y peinarse y casi un mes luego de que Matthew falleció pasamos un fin de semana como familia y ese fin de semana yo no me duché no creo haberme cambiado sé que no me lavé los dientes no me puse maquillaje y cuando fui a visitar a mi hijo mayor Josh unos tres días más tarde entré a la habitación y me dijo mamá te ves muy bien y le dije es increíble lo que la higiene personal puede hacer por ti ¿no es así? porque no lo había hecho por algún tiempo el punto es este que si seguiremos viviendo si es que vamos a cuidarnos tenemos que tomar esta decisión al igual que David lo hizo simbólicamente de seguir viviendo de regresar a la vida de participar nuevamente en la vida es un sitio difícil para estar pero tú y yo tenemos que aprender que podemos hacer duelo simultáneamente y vivir simultáneamente en este mundo al mismo tiempo lo que nos lleva al siguiente paso el paso número cuatro el cual es el enfocarse en Dios a través de la adoración porque Dios nos ayudará a hacerlo por difícil que eso parezca segundo de Samuel 12 y 20 dice luego fue el tabernáculo hablando de David a adorar al Señor salmo 73 16 al 17 dice traté de entender esto pero me resultó muy difícil entonces fui al santuario de Dios debido a que el rey David sabía que la adoración puede ampliar nuestra comprensión y entendimiento espiritual él se dirigió hacia la casa de Dios en su dolor al recibir esta abrumadora noticia de la muerte de su hijo esta pérdida que lo había llevado al suelo lo había postrado en el suelo él se fue directamente a la casa de Dios es porque él sabía que en la adoración comenzamos a visualizar cómo Dios se está moviendo y trabajando en las pérdidas cómo está trabajando en nuestro mundo cómo está trabajando en nuestras vidas cuando venimos en entrega humilde y adoración a él la tentación en nuestra pena es alejarnos de Dios es huir de él es ir tan lejos en la otra dirección como podamos porque pensamos que de algún modo Dios es responsable así que si él ha permitido que esto ocurra estamos enojados estamos consternados desconsolados huimos y todas esas emociones están bien pero no son respuestas a largo plazo a largo plazo tenemos que encontrar la manera de adorar nuevamente Dios nunca te abandonará en tu ira nunca te abandonará en tu dolor él nunca te abandonará en tus lágrimas nunca te abandonará en tus dudas nunca nunca lo hará pero esas emociones tienen una forma de opacar ellos forman una niebla forman una nube que nos impide la recepción de la visión espiritual y el consuelo que Dios desea darnos y es difícil reconocer la obra de Dios cuando arremetemos en su contra o cuando estamos devastados por la pena así que David fue la casa de Dios él fue el tabernáculo pero no se trata del lugar porque por mucho que amo el centro de adoración aquí en Lake Forest no es una catedral ok nadie viene a admirar la belleza del arte en ese centro de adoración digo es un lugar muy funcional y es cálido cómodo y me encanta pero siendo honestos no es una catedral ¿está bien? así que no venimos aquí debido a que sea hermoso y si estás en alguno de nuestros campus son instalaciones rentadas así que no vas durante la semana así que seguramente no se trata del lugar en realidad se trata de esto la Biblia habla de la tranquilidad y la quietud habla de reconectarse a lo largo de la Biblia así que quiero aconsejarte lo que he hecho en mi vida lo que hemos hecho Ricky y yo lo que he hecho en mi familia es encontrar lugares tranquilos lugares serenos apacibles que te permitan reconectarte con Dios en la belleza de alguna parte del mundo que Dios ha creado en los últimos cuatro meses y medio hemos estado entre las secoyas en Big Sur hemos estado en Yosemite hemos estado en parques hemos estado en playas son lugares a los que hemos ido para intencionalmente conectarnos con Dios si me sentara en mi casa muy pronto todo lo que vería serían recuerdos todas las memorias que rompen mi corazón y mi visión se cierra y me da claustrofobia y el dolor amenaza con tragarme así que cuando salgo y veo el mundo que Dios ha hecho y veo la grandeza que ha usado para ser este mundo refuerza mi fe y mi creencia en Él y veo a este Dios este Dios que diseñó esta increíble belleza y lo sostiene todo este es el Dios que sigue en control en quien puedo confiar ahora como se habrán dado cuenta soy una persona muy visual y me gusta utilizar distintos objetos en la adoración porque realmente creo que usar objetos tangibles como una caja de misterio o una de esperanza tiene una forma de conectarnos con lo intangible Dios es espíritu y no podemos verlo así que muchas veces en nuestra fe es de mucha ayuda tener cosas tangibles en la adoración esto es algo que alguien me dio hace algunos años y se llama la cruz aferrada y está muy torcida y rota y eso me gusta está hecha para encajar aquí en la palma de tu mano para que puedas aferrarte a esta cruz mientras oras y en esos últimos cuatro meses y medio me he aferrado a esta cruz en oración tantas veces me gusta el hecho de que esté torcida porque me recuerda de lo torcido que quedó el cuerpo de Jesús cuando se entregó a sí mismo por mí me recuerda de la naturaleza torcida de mi dolor como he sido quebrantada pero si traigo mi propio quebranto a la cruz donde Jesús fue quebrantado en oración él y yo tenemos comunión y encuentro y veo cosas espirituales que no podría haber de otra forma otra cosa que he hecho y algunos pensarán que soy rara y probablemente sea cierto pero únanse conmigo es es que he tomado una frazada y yo me me he envuelto sola en la frazada con la cruz porque en mis momentos más bajos yo necesitaba solo un lugar seguro para estar y en tus momentos más bajos tal vez no eres del tipo que necesita las cosas tangibles está bien nos conectamos con Dios de formas diferentes pero a los que lo necesitan te pido que lo pruebes pero solo considera esto ve a un lugar seguro si es la casa de Dios la naturaleza o con un grupo de personas donde puedas sentirte libre para gritar de llorar de gemir para discutir para preguntar pero sabe esto arropado en su amor aferrado a su cruz envuelto en su amor está seguro y tal vez es el lugar donde puedes dar nuevamente tus primeros pasos adorando porque el dolor tiene una forma de alejarnos de la adoración estamos muy abrumados pero es adorando que nos conectamos con Dios y encontramos su consuelo como he dicho yo recién pasé la etapa donde puedo respirar y sé que puedo adorar tal vez hoy estás escuchando esto porque Dios te está invitando suavemente a entregar tu pérdida ante Él un gran cristiano de hace cientos de años dijo esto Dios no es un espía buscando sorprenderte Él no es un enemigo al acecho en las sombras para hacerte daño Dios es tu Padre amoroso y quiere ayudarte si solo confías en su bondad Rick nos dirá el siguiente punto de la rendición tal vez algunos no saben que escribe un libro sobre esto del camino hacia la paz por la rendición se llama la entrega peligrosa diciendo que sí a Dios y si no lo has leído te animo a que lo hagas ahora hay otros dos pasos en este camino hacia la paz que hizo David él hizo seis cosas cuando tuvo esta crisis en su vida y necesitas saber estas seis cosas porque también tendrás crisis en tu vida la quinta cosa que David hizo es esta haz algo productivo en tu duelo en tu duelo en tu conmoción en tu pena en tu tristeza en tu lucha parte de la rendición es hacer algo productivo verás lo que ocurre cuando una pérdida repentina nos golpea es que quedamos paralizados nos bloqueamos y a menudo no puedes ni siquiera perdiste tu empleo digamos si fueras a trabajar mañana y llegas y de pronto te despiden eso es todo cuánto tiempo has estado aquí diez años eso es todo estás consternado porque de repente boom ya no tienes un trabajo estás paralizado ni siquiera puedes pensar en qué hacer una de las cosas que debes hacer cuando llegas a esta etapa es comenzar a avanzar sabes tal vez tan solo un pequeño paso un pequeño paso cada vez el quinto paso de la recuperación de David es segunda de Samuel 12 verso 20 y dice esto después de haberse levantado del suelo de lavarse de ponerse lociones de cambiarse la ropa luego de ir al tabernáculo y adorar al Señor después de eso volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió me gusta esa parte él volvió al palacio y comió ahora ¿por qué volvió al palacio? bueno él es el rey él es el rey el palacio es su sitio de productividad el palacio es donde él trabaja básicamente está diciendo volveré a trabajar déjame preguntarte esto esto es tan solo un día luego de que el niño murió ¿crees que él se sobrepuesto de luto? claro que no de cualquier forma nunca te sobrepones al luto recuerda que dijimos que no te sobrepones lo atraviesas así que sigue de luto sí sigue triste sí se encuentra todavía dentro de un torbellino sí recuerdo haber escrito en mi diario alrededor de un mes no necesito dejar de llorar para empezar a avanzar tal vez quieras escribirlo no necesito dejar de llorar para empezar a avanzar en otras palabras si espero hasta que esté de humor para avanzar no voy a estar de humor en un largo largo tiempo así que este paso de hacer algo productivo cuando has tenido una pérdida importante acabas de romper con tu novio hay alguien que acaba de abandonarte acaba de ocurrirte algo y fue catastrófico recibiste la mala noticia de que tu amigo o tu vecino tiene cáncer algo te está ocurriendo lo que debes hacer a este punto es dar un primer paso no necesito dejar de llorar para avanzar pero requiere fe hace cuatro meses Paul Cunningham sufrió un ataque y esta fue una gran pérdida en su vida perdió toda la sensibilidad en la mitad de su cuerpo esta es una gran pérdida mira este video hola mi nombre es Paul Cunningham soy el pastor de la iglesia de Westbourne en la ciudad de Oklahoma y tengo una historia que contarte el 18 de abril hace un poco más de cuatro meses escuché un crujido y la parte izquierda de mi cuerpo inmediatamente se adormeció tengo antecedentes farmacéuticos así que le dije a mi esposa que tenía que llamar a la ambulancia porque pensé que estaba teniendo un ataque el adormecimiento inició en el lado izquierdo avanzó hasta mi rostro y pensé que sería una buena idea llamar a una ambulancia porque no pensé que saldría con vida de aquella noche pasé la siguiente semana en cuidados intensivos y logré salir de eso luego estuve cinco semanas en un hospital de rehabilitación no podía caminar no podía sentir mi lado izquierdo completo así que tuve que aprender a caminar nuevamente tuve que aprender a usar mi brazo y mi pierna izquierda fue una de las cosas más difíciles en mi vida pero una de las escrituras que Dios me dio que es muy poderosa y me ayudó a atravesar esta situación es 2 Corintios 5-7 dice porque no caminamos por vista sino por fe y empecé a decirlo empecé a orarlo cada día que por fe saldría caminando de aquel hospital por fe podría volver a predicar por fe podría volver a jugar golf y simplemente comencé a orarlo y a creerlo luego llegó el momento que fue el momento más poderoso de fe para mí aún se lo había predicado y enseñado por muchos años mi terapeuta me estaba enseñando a caminar y luego de algunas semanas yo necesitaba la ayuda de una caminadora y él dijo llegó el día de enseñarte a caminar sin la caminadora le dije está bien así que él quitó la caminadora y él dijo ahora empieza a caminar y yo no me moví dijo ¿qué ocurre? le dije tengo miedo le dijo ¿miedo de qué? le dije no puedo sentir mi pierna de hecho si no veo mi pierna ni siquiera sé que está allí así que no puedo verla no puedo sentirla e intentas decirme que me apoye en ella que me va a sostener y dijo unas palabras que nunca olvidaré dijo confía le dije ¿qué quieres decir? confía dijo tú puedes andar con la caminadora tu cerebro se ha vuelto a entrenar confía que en cuanto te apoyes en esa pierna vas a dar un paso y vas a sostenerte en ese momento dije eso es exactamente de lo que se trata la fe y esa escritura no camino por vista sino por fe se volvió tan real más real de lo que nunca antes lo había sido en mi vida y eso es lo que hice no puedo sentir mi pierna esa es la vista no puedo si no la veo ni siquiera sé que está allí pero cada vez que doy un paso me sostiene es como la relación con Dios cuando me di cuenta de que cuando di un paso supe que estaba allí y cuanto más lo hacía más confiaba en ella y nuevamente pienso que eso es como la fe Dios estableció en nuestros corazones que confiáramos en sus promesas que nos apoyáramos en sus promesas no podemos verlas no podemos sentirlas pero están allí están allí cada vez y cuanto más lo hacemos más confiamos y cuanto más lo creemos estamos más confiados hoy día camino sin un andador juego 18 hoyos de golf cada semana hablo en 3 servicios cada domingo por la mañana pero aún no puedo sentir nada completamente en el lado izquierdo de mi cuerpo así que todavía tengo que caminar por fe y confiar en Dios por fe en cada paso del camino pero creo que de eso se trata realmente nuestra relación con Dios donde necesitas hacer un paso de fe donde necesitas dar un pequeño paso de que tienes miedo que es lo que sabes que deberías hacer pero has estado paralizado y no lo has hecho quiero retarte como tu pastor como alguien que te ama da un paso de fe quiero que digas hoy día voy a hacerlo estoy llorando pero empezaré a avanzar estoy acongojado pero empezaré a crecer estoy herido pero empezaré a sanar estoy lastimado pero empezaré a caminar y estoy triste pero voy a dar un paso ese es el camino hacia la paz cuando le rindes tu miedo a Dios entregale a Dios eso que tienes miedo de hacer el dolor no paraliza el miedo sí hay un paso más y lo sexto que hace David es esto sigue amando aún en medio de tu dolor sigue amando incluso en tu dolor a pesar de tu dolor sigue amando ahora ¿por qué debo decir esto? porque cuando te lastimas la reacción natural es la de retraerse entrar en tu caparazón construir enormes paredes y decir nunca dejaré que otro hombre vuelva a lastimarme no dejaré que otra mujer vuelva a lastimarme no para nada eso fue muy doloroso así que te retraes y construyes paredes y construyes puentes sí hay una forma de vivir sin dolor no teniendo amor en tu vida amor es igual a dolor lo siento no tengas miedo de eso porque el dolor de hecho hace que tu amor sea más profundo te hace una persona más no menos amorosa cuando lo dejas profundizar el dolor que viene del amor profundo hace que tu amor sea aún más fructífero cuando pierdes a alguien a quien amas ya sea que se haya alejado que haya muerto o que te rechace te rompe el corazón no importa que lo cause te rompe el corazón no construyes esa muralla debes seguir amando ¿qué es lo que haces cuando alguien rechaza tu amor? lo rediriges lo rediriges porque hay mucha gente en el mundo que necesita tu amor si siempre has querido tener hijos pero nunca pudiste tenerlos ¿qué haces con ese amor? ¿te quedas amargado? no hay 137 millones huérfanos en el mundo que quisieran ser adoptados debes redirigir tu amor y si alguien te decepciona te rechaza se aleja de ti ¿qué es lo que haces? hay muchas personas que necesitan tu amor lo rediriges así que sigues amando aún en medio de tu dolor y te enfocas en lo que te queda no en lo que te hace falta es lo que hizo David él regresó y amó a su esposa segunda de Samuel 12 verso 24 lo sexto que hizo David luego David luego de la adoración luego de todo lo demás luego David consoló a Bezabé su esposa y se acostó con ella entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón y ¿sabes lo que ocurrió con Salomón? se volvió el hombre más sabio del mundo y el hombre más rico en el mundo y eclipsó el reino de su padre el reino de Salomón fue mucho más grande que el reino de David mucho más grande y debido a que David simplemente no se partó diciendo nunca amaré de nuevo no volveré a involucrarme en la vida de nadie no volveré a abrirme con nadie no, 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 no él recibió bendición porque dio su amor leí una cita de la madre Teresa esta semana que dice encontré una paradoja que si amas hasta que duela ya no habrá más dolor sino solo amor Jesús sabe lo que se siente amar en medio del dolor se llama la cruz Jesús sabe lo que es seguir amando cuando no estás de humor para amar Jesús sabe lo que se siente seguir amando cuando sientes que has sido rechazado sigue amando 1 Juan 3, 16 conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos este es el camino hacia la paz es el camino de rendir tu dolor rendir tus heridas rendir tus miedos rendir tus problemas rendir todo lo que está dañado en tu vida y decir Dios te lo entrego a ti si lees mi boletín informativo semanal sabrás que hace dos semanas el sábado por la noche una madre joven en esta área decidió que había tenido demasiadas pérdidas y se quitó la vida tenía demasiadas pérdidas y dijo no vale la pena vivir tomó un puñado de píldoras y tomó una botella de alcohol y las tomó junto con el alcohol y cayó al suelo junto a su bebé de año y medio para morir por la mañana cuando se despertó estaba incluso más deprimida porque el suicidio no había funcionado y en su desesperación llamó al vecino de al lado quien resulta que asiste a Saddleback y ese amigo ese vecino trajo a esa mujer musulmana a Saddleback hace una semana el domingo aquí en Lake Forest ella admitió ser musulmana y nunca haber estado en una iglesia cristiana y además ella estudió ciencia y decidió que la ciencia y la religión no van de la mano este es uno de los mitos más grandes así que ella vino y escuchó este mensaje sobre qué hacer cuando tu mundo está colapsando escuchó ese caer de la esperanza que hay en Cristo y dijo necesito saber más necesito escuchar más y sintió esperanza por primera vez luego de aquel servicio por la mañana ella se fue pero luego aquella misma tarde todas aquellas olas de depresión de desaliento de pérdida el sentimiento de soledad todo vino nuevamente a su vida y saben lo que hizo ella volvió al servicio de la noche y cuando entró por esa puerta le dijo a un diácono necesito hablar con alguien y dos de nuestros miembros hablaron con ella y con mucho amor le ayudaron a rendirle su vida a Jesucristo ella volvió la siguiente semana que fue la semana anterior tomó la clase 101 hizo siete nuevos amigos en la clase de membresía y esos siete amigos esa tarde la observaron ser bautizada eso es lo que ocurre cuando tienes esperanza en tu vida no sé lo que estás atravesando espero que no sea algo importante pero si lo es o no atravesarás este tipo de cosas en tu vida y debes estar listo para andar en el camino hacia la paz el cual es la rendición yo rindo el control me rindo a tu cuidado me rindo ante tu amor te rindo lo bueno lo malo y lo feo todos hemos escuchado la oración de la serenidad pero la mayoría no la han escuchado completa sabemos que la primera parte dice así Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia y ahí es donde termina para la mayoría de las personas es todo lo que saben déjame leerte el resto de la oración viviendo un día a la vez disfrutando un momento a la vez aceptando las adversidades como el camino hacia la paz es de lo que estamos hablando pidiendo como lo hizo Jesús en este mundo pecador tal y como es no como me gustaría que fuera eso es aceptar las cosas que no se pueden cambiar confiando en que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente amén ese es el resto de la oración inclinemos nuestro rostro si nunca le has rendido tu vida a Jesucristo necesitas hacerlo ahora mismo cualquier desaliento cualquier depresión cualquier fatiga falla o frustración que tengas necesitas tirarla delante de Dios la Biblia dice depositen en el toda ansiedad porque el cuida de ustedes y Jesucristo dilo en tu corazón Jesucristo con todo mi entendimiento te rindo mi vida y yo te rindo lo bueno lo malo y lo feo en mi vida te rindo mis temores Jesús yo te rindo mis defectos Jesús yo te rindo mis fallas Jesús yo te rindo mis frustraciones yo te rindo mis fracasos te entrego cada área de mi vida te rindo mi pasado te rindo mi futuro y te rindo este momento y quiero andar en el camino de la paz contigo y oro esto en tu nombre amén yo te rindo Gracias.